Música 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 Espérate, aguanta Música Ahí va, ahí viene, ahí viene Está en la parte de abajo, luego se acerca Se eleva más y se acerca hacia el humo Y se ve perro, pero perro Ya lo vimos, ya viste todas las luces Todas las luces, güey Son un chingo, güey Son varios, güey, son dos, tres Son tres, güey Y uno va adelante No, Miguel, son muchísimos Me voy a bajar, apaga la luz Me voy a bajar, güey Gracias por estar con nosotros Oiga, está bueno ese video, tú Está bueno ese video de De Poza Rica Yo anduve por ahí, casi, casi yo lo grababa Casi yo lo grababa Muy buenas noches, vamos a hablar de objetos voladores no identificados Vamos a hablar de Cuestiones Extranorales Está la música Oye, el musicalizador ya me abandonó Ya no sé, ya no sé qué onda Ya me dejaron Me dejaron, oiga Tréganme la musicalización o qué Ponte el otro monitor o de aquel Pásame para ponerlo acá Me dejan solo, buenas noches ¿Dónde está la banda? ¿Dónde está la banda? Oiga Quiero salir al cuadro Con música Con sabor Y me salen con que no tengo música Buenas noches, yo soy Ismael Vázquez Esto es La Polaca La Polaca del Terror Por La Polaca de lo Extranormal y Paranormal Queremos platicar con usted de mil cosas Espero que se quede con nosotros Que le de like Estamos checando este video Que fue grabado en Costa Rica, Veracruz Donde, bueno Si alcanza usted a ver En la parte de abajo donde está el video Vamos a pasarlo nuevamente Vamos a bajar el audio original Un poco para que pueda yo explicarle Gracias a la banda que nos está viendo Espero que se quede con nosotros Ahora si nos vemos listos Y con iluminación Hicieron temprano esto de la iluminación Gracias A ver, ahí le va Quitamos primero el nombre Y mientras Salúdenme por favor Mándeme un mensajito Veo ustedes este video A la altura donde está mi cara Pero Obviamente de este lado aquí Ahorita que se voltee la toma Porque así fue grabado Aquí Aquí Aquí, aquí, aquí Aquí Abajo donde está esto blanco En ese inter entre las lámparas Y va apareciendo algo blanco Ahí estaba apareciendo Vea usted eso que va ahí Ahí casi por mi cara Vea usted Y luego van pasando algunas Luces más Para que usted sea testigo De este Avistamiento De este encuentro cercano El tercer tipo En En Costa Rica Se lo vuelvo a pasar Pero gracias Dígame usted Dígame usted Que es lo que alcanza a distinguir Compártamenos Ingrato Compártamenos Por flores Gracias Y más banda que se va a empezar A conectar poco a poco Gracias Me dicen si me escucho Y si no me escucho Pues ya No, no, no No me vayan a compartir No se vayan a cansar de compartir No es cierto Gracias Den unos likes Última vez a ver Para quienes no habían visto este video Aquí A la altura de mi De mi Más para acá Más para acá Miren Acá Aquí 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 Aún están las lámparas Y eso Y hierba Arbusto No sé Árboles Ahí empieza apareciendo algo blanco Ya vio usted Ahí va avanzando eso blanco Y atrás de eso blanco Hay unas luces También Las luces Que van pasando ahí Y ya son muchísimos Dicen ahí en Costa Rica Que ya es Normal Que aparezcan este tipo de Objetos voladores No identificados Que por eso muchos ya ni lo graban Porque es muy fácil Es como en Atlixco Puebla Que se dice que hay muchos Avistamientos ¿Usted qué opina Acerca de este fenómeno? Ahí se lo dejo de tarea Para los que creen en el En el fenómeno OVNI Hoy tenemos imágenes muy buenas Captadas por algunos amigos Algunas imágenes De la banda Juan Manuel Yonca González Saluditos ¿Has visto alguna vez Alguna nave Algún objeto volador No identificado? Hay quienes afirman Que en la Biblia Se habla de objetos voladores No identificados O por lo menos Se habla del famoso rapto Así lo creen todavía Algunos cristianos Que van a ser raptados Dice que es una teoría cristiana Y la Biblia dice que Enoch Por ejemplo desde el Génesis Que fue Que desapareció Después de que vivió 300 años Fue Llevado al cielo Desapareció Lo que quienes creen En el fenómeno OVNI O la ufología O los objetos voladores No identificados Dicen que es el famoso rapto Que puede pasar Con los objetos voladores O las abducciones Hoy en realidad De abducido Hoy estaba para el tema Gracias Dice Feliz Navidad a todos Y próspero año nuevo Mario Luna Sánchez Gracias por tus felicitaciones Platíqueme la historia De objetos voladores No identificados Hoy estamos hablando De ese tema En la Polaca del Terror Paranormal Gracias Saludos desde Tesonapa Linda noche En Tesonapa dicen que han visto Objetos voladores No identificados Hacia el campo ¿Cómo se llama el campo ese? Apenas fui a ese campo Ay, están en una colonia del campo No me acuerdo No me acuerdo Así que por esa zona Se han visto objetos voladores No identificados En Tesonapa Ojalá usted me pueda decir algo Al respecto Y bueno No sé si ya había visto este De objetos voladores No identificados Ese que está aquí En ese momento Ahorita que gire la toma Porque así fue grabado Aquí Vea usted aquí Más o menos A esa altura Un poquito más abajo Aquí Aquí A ver aquí Ahí va a salir algo blanco No sé si usted lo alcance a ver Eso blanco Que va pasando ahí Y atrás de eso blanco Dicen que es una nave Como una nodriza Y otras otras luces Blancas Fue captado en Costa Rica Veracruz Se lo traigo A ustedes de los jóvenes De las redes sociales Para que me compartan Me digan ¿Qué es lo que se ve? Si se escucha más Pero se escucha muy alto El audio De la música Jesús Cocotles Saluditos Gracias por vernos Platíquenme si ustedes han Alcanza a ver algún tipo De objetos voladores No identificados No identificados Porque tenemos algunos Algunos videos captados En esta zona En Córdoba De objetos voladores Pues bueno Gracias Por ser parte de la Polaca También tenemos Más historias que nos han Comentado Gracias a quienes son Parte de esta Esta Polaca La Polaca del Terror Gracias señoras y señores Por ser De esta comunidad Tan grande Ay no sé qué pasó aquí Pero me está pidiendo algo Compártame por favor Y dígale a la banda Que Que están viendo La Polaca del Terror Y le quiero Le voy a platicar ahorita Unas historias O bueno pues Adelante No me dejas No me dejas Siempre que hablo De cuestiones extrañas Empiezan a pasar Sucesos aquí Ahorita le voy a platicar Algo que pasó De alguien que vio En la noche En la madrugada En el staff Algo Bastante conmovedor Y escalofriante Pero siguen Aconteciendo sucesos A quienes somos Parte de este Staff de la Polaca Yo espero que a usted No le ocurra algo Pero se le ocurre Platíquelo Tenemos historias Escalofriantes Le pido por favor Que si quiere marcarnos Lo haga 271 172 6103 Estamos en la Polaca En la Polaca En la Polaca del Terror Con todas las historias Con todos Los Las leyendas Los sucesos paranormales Y le quiero platicar Que me contaron Algo que acontece En uno de los centros comerciales De esta ciudad de Córdoba Veracruz Donde por la noche El velador se ha encontrado A una clienta A una clienta muy extraña Que alrededor de las 3 de la mañana sale A mover cosas Y pareciera que Bueno Hay historias Por favor Platíquemelo todo Como Jesús Cocotle Que ya nos esta platicando Ahí voy con Me estoy compartiendo Porque luego No nos comparten Gracias Vea usted mientras nuevamente Este video Por ultima vez Ahorita que gire Ahí la toma Gira la toma Y a la altura de mi cabeza Obviamente más al centro Pasa una Pues algo blanco Flotando en el cielo Ahí lo va a observar Yo le digo En que momento Va a aparecer ahí Entre las lámparas Y la hierba Ahí lo esta bien No se acercaste a ver Ahí va pasando Y atrás de ello Bueno van Unas luces Esto se vivió Se grabó En Poza Rica Veracruz Y se lo llevamos a usted Gracias a la magia De la tecnología De las redes sociales Y gracias a este programa De la polaca La polaca Del terror Como ve usted Ahí voy con Con los mensajes Porque tengo unas historias Escalofriantes Gracias por vernos Gracias por ser parte De este De este programa Y dice así Vamos con las Legálenme una like Una compartida por favor Gracias a quien me ve En Varios Municipios Dice Buenas noches Ismael desde la colonia de México Marta ¿Has visto alguna vez Alguna nave O algo En el cielo Extraño Platícamelo por favor Dice Jesús Cocotlio nos comparte Aquí una vez Me tocó ver Un algo en el cielo Pensé que era un avión Lo raro Es que Se paró arriba del cerro Y creo que los aviones No pueden hacer eso Así es Así es Vamos a iniciar con este Con este video Que le voy a presentar Grabado por unos Campistas Que se encontraban En En la montaña ¿Qué? Vea usted esto Que tenemos al cuadro Ah, tengo que ir a ver ¿Qué? Como esto Hay muchas evidencias Si acaso usted a distinguir Este objeto que está Estos flotando en el cielo Eso no es un perro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espera, espera, espera Vea, vea Vea, vea 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 ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? Y después Ahí está nuevamente El objeto Extraño Obrador Usted dígame ¿Qué es lo que Que aprecia usted? ¿Qué es eso? Quisimos traerle Este tipo de Objetos Ah, tengo que ir a ver Marta Juárez No, nada Solo veo la luna Y las estrellas Hay que escudir Escudir Porque puede ser Que haya cosas Ahí me ha tocado oír No sé si estrellas fugaces Pero ese tipo de cuestiones Como este Que brilla Que están suspendidos en el cielo La verdad es que no estoy afirmando Que haya sido Espera, espera, espera Espera, espera ¿Qué? Extraño Extraño ¿Cómo ve usted? Yo creo que tenemos Para hablar del objeto OVNI De los objetos voladores No identificados Gracias por su confianza Gracias por ser parte De la Polaca De la Polaca Del Terror ¿Vamos con la historia? ¿Vamos con qué? Tenemos historias Tenemos horóscopos Tenemos de todo Para platicar En la Polaca En la Polaca Del Terror Gracias Bueno, pues vamos a Con la primera historia Seguimos con los objetos voladores No identificados Ya ni sé tú Vamos a ver Vamos a ver A ver, quitamos esto Vamos con el segundo objeto Esto lo grabó Nuestro especialista E investigador Abram Viveros A Abdalá Una noche aquí en Córdoba Esto que le hablo Es un objeto extraño En el cielo cordobés A ver si alcanza usted A distinguir Esto que le que nos Dice un favor De proporcionarnos Nuestro amigo Toma fotos Con el cañón Y su cámara ¿Y qué tal? No mames, wey Pinche Se le ve el pinche aro El planeta así como Saturno No sé qué foto Pero la ruta es Ah, debería de Saturno Son las ¿Qué hora tienes? 7.6 Son las 7.6 minutos Córdoba, Veracruz Zona Sangrila Objeto cruzando el cielo T— ¡No te preguntas ¡No tiene luce su navegación! Antes brilla un poquito más ¿Qué fue eso, hijo usted? ¿Qué es lo que estamos viendo en los cielos que es lo que está pasando en los cielos de Córdoba y de la región compártame y dígame eso que estamos viendo es algo explicable esto que vemos es algo que se puede explicar aunque pasan cerca los aviones y no se dan cuenta o no lo perciben que es? platicamelo usted que nos está viendo aquí en la polaca Ismael yo creo que es esto yo no creo en eso yo nunca he visto nada yo si lo he visto pero puede ser esto o esto la mejor opinión es la de usted y de verdad quiero que nos diga que opina al respecto regálenme un mensaje una compartida gracias vamos a la polaca del terror vamos a ver otro videito voy a comentar los videos y ya nos vamos a las historias le parece? pues tenemos mas videitos hay otro esa extraña luz y la pregunta es como decían antes ¿alguien nos vigila? hay algo extraño que no estamos percibiendo ¿qué es? oiga ¿qué es? vea usted esta imagen vea esta luminosidad obviamente las nubes están detenidas y vea como va subiendo poco a poco esta luz tremenda tremenda toma que nos hace llegar también nuestro amigo Abraham Abdala colaborador de la polaca vea usted esto que se eleva por los cielos extraño 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 compártanos por favor Jorge Luis saludos gracias Pedro Mora gracias Lobos solitarios saludos más banda que nos está viendo ¿qué es este extraño objeto luminoso que se eleva en los cielos? dígamelo usted por favor ¿qué alcanza a distinguir? ¿qué pudiera ser? ¿qué le parece a usted? es extraño ¿no? pero bueno hoy quisimos hablar de este tipo de cuestiones pues para que usted nos dé su opinión al respecto estamos en la polaca del terror y de los objetos paranormales en este caso objetos voladores no identificados dice Lobos solitarios saludos saluditos Lobos solitarios gracias por ser parte de la polaca ¿has visto alguna vez algún objeto volador que no identifique si no sepas qué es mi estimado Lobos solitarios allá en Yanganistán regresamos a ver este vea usted esta luz que va ahí yo cuando lo vi la primera vez no entendía el video ya después vi que pues que están las nubes no se mueven y que se va elevando poco a poco la luz tras las nubes algo lejano y bueno pasa las nubes y sigue elevándose obvio que un helicóptero que podría ser ese ascenso no tiene esta iluminación extraño objeto que le traemos a usted que nos está viendo en la polaca en la polaca de lo extraordinario o extra normal y que quisimos llevarlo para que usted tuviera la noción la y gran saludos bueno más banda que se está conectando que poco a poco nos comparte también ahí está esta luz extraña que pues no podía faltar traérsela a usted que es desde su punto punto de vista desde su apreciación son naves extraterrestres tiene alguna explicación son drones especiales o estamos ante la evidencia de que alguien nos vigila para usted tenga una respuesta a esta interrogante pero mientras bueno pues estoy dejando estas imágenes para todos ustedes que nos siguen a través de la página de la polaca extraña luz que se aprecia en el cielo y que fue elevándose poco a poco ah que cosas gracias gracias por mandarnos saludos gracias por ser parte de la de la polaca del terror fíjese que dicen que cuando uno viaja si el copiloto se va durmiendo a uno le da sueño no sé si en los programas de televisión así sea pero bueno otro videito señores casi nos vemos listos y jóvenes estamos listos y jóvenes usted es el que no nos conoce jóvenes vaya regalame otro mensaje por favor oye un objeto más es una nave lo que le voy a presentar es un fuego en el cielo antes le voy a leer lo que dice Alicia Rodríguez dice una vez por estas fechas estaba en el parque de San Miguel estaba viendo al cielo y vi unas luces iban en dos filas las conté eran como doce luces y después y después se formaron un un la ye una ye una letra ye y se fueron perdiendo quise grabarlas con mi teléfono y no se veía nada en el teléfono a mi me ha pasado déjenme decirles me ha pasado que quiero grabar este tipo de de sucesos como este objeto volador y lo cierto es que no no he podido grabarlo entonces la verdad y es desesperante a veces el poder el querer tener la evidencia y no lograr no lograr tenerla esto nos sirvió también me ha pasado en este video que se ve el mar el agua iluminada por este objeto que por cierto va subiendo poco a poco y bueno ya de ahí lo que le he comentado gracias por sus comentarios ya me estoy durmiendo perdóneme usted estoy cansado gracias por sus comentarios gracias por ser parte de la polaca y bueno vamos a seguir con las historias les decía yo que tengo una imagen más mi pregunta esto que va usted a ver es una nave es una vida en las montañas más de eso no es una nave esto que le voy a presentar es un objeto volador no identificado solamente dígame que se observe con atención no sé de esto que le estoy presentando que es este objeto señoras y señores carlomagno si si he visto algunas cuestiones en el cielo pero no he tenido la oportunidad de grabar curiosamente ha sido cuando no tengo a la mano mis equipos que aparte tienen nice shop pero no que pasó que pasó ahí está como ve esta imagen que se quedó ahí congelada ahora vamos por partes como dijo el descuartizador dice dice carlomagno nos pregunta has visto algo en córdoba fíjate que en córdoba tengo un video hoy no lo quise pasar a ver si con calma la próxima semana tengo un video estaba yo grabando en el en el hace años hace unos dos años yo creo que no tenía techo la cancha que está atrás del notario la cancha fútbol se ven estaba yo grabando un encuentro de fútbol de categorías menores de sub 7 algo así de los chiquititos y mientras grababa yo vi que en el cielo había unas cosas blancas yo dije son unas como bolsas como basura que voló algo así y iban ahí las luces blancas ya le hablo para hacer una vez aquí en la polaca perdón y estaba yo grabando el juego y subo la cámara para hacer una toma y se ve claramente como van avanzando lentamente y de repente se sostiene ahí fue donde ya me ocupé y me preocupé porque no era no puede ser basura o lo que volara o globos de cantoria porque se quedaron suspendidos arriba arriba de donde nos encontramos eso lo grabé si he visto en Córdoba gracias dice buenas noches Ismael vas que llego a despertarme y tú te estás durmiendo bueno bueno es que es cansado pero la polaca lo hacemos ya en la tarde noche después de estar en la oficina y algunas cuestiones Isabel Morales hola amigos saludos gracias hubo Ismael buenas noches el tema de hoy son los objetos voladores no identificados ojalá usted me platique su anécdota todos en alguna ocasión hemos tenido ya no le digo los encuentros cercanos del tercer tipo yo le puedo decir que sufro el tema de que vuelo en mis sueños dicen que es cuando uno se el alma se sale del cuerpo se desdobla yo me he elevado y he visto cosas extrañas en mis sueños hemos hablado de que yo sueño mucho gracias 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 y bueno les estoy trayendo algunos videos que nos hicieron llegar para que todos ustedes pues tengan noción de este fenómeno y nos digan si creen o no creen claro que cada quien es libre de de decir es que Ismael yo creo en esto yo no creo puede ser de que hay vida en otros platos debe de haberlo dice Isabel Morales saludos a Mariana Pérez Marianita gracias por vernos gracias por estar viendo La Polaca no como en otro lado que se están durmiendo me dicen Bastián Hidalgo Camas saludos como te va Camas como va el equipo platícamelo todo gracias por ver La Polaca estamos en La Polaca hablando pues de algunos decía yo objetos voladores no identificados según las tomas que nos mandaron de esto que se ve en el cielo y que inquieta más de uno uno nos vigila esa tecnología terrestre que no conocemos que es lo que surca en nuestros cielos y que por momentos se detiene y oscila encima de nosotros acaso hay algo más es ello que en la Biblia dice se refieren en algunos pasajes a carros de fuego se refiere a el mismo Jesús fue ascendido y el dijo en algún momento que iba a haber otros rebaños hablaba de otras poblaciones de otros ciudadanos en otros planetas solamente lo sabe gracias Juan López gracias por vernos y gracias a toda la banda que se sigue conectando estamos hablando de iniciamos con este objeto volador que se vio en Poza Rica y bueno ahorita que se gira la toma ahí cuando se gira ahí cuando se gira ahí se giró aquí a este costado aquí exactamente aquí hasta abajo aquí ahí ahí está saliendo algo blanco no sé si ve usted que está pasando y atrás de ese objeto blanco vienen otras luces blancas ahí ahí estaban si lo alcanzo a ver que lo dejo a ver que lo dejo de tarea otra vez ahorita que gira la toma porque se lo grabaron en la urgencia aquí miren aquí exactamente aquí ahí ahí se va a ver algo blanco que sale de esa maleza o algo ahí ahí viene pasando exactamente ahí va pasando vea usted esa evidencia de un objeto volador no identificado y tras de sí vienen otros puntos blancos o luces en el cielo lukimor no tiene una historia o bueno alguno de los sucesos que ha vivido y dice un día muy temprano salí de mi casa rumbo al trabajo y de repente vi una luz en el cielo y se movía muy rápido de un lado para otro y de repente desapareció ante mis ojos me asombré mucho llegando al trabajo le conté a mi patrona yo bien emocionada le dije creo era un ovni y todavía me regañó jeje me dijo ustedes creen en todo menos en Dios pues es que si uno lo ve si uno lo palpa acaba de llegar un mensaje recuerden nuestro whatsapp 271 172 6103 para mandar unos mensajitos Ismael tú sabes que soy de Santa Leticia en la escuela primaria de Santa Leticia en Fortín Veracruz hace muchos años no había domo y se veían claramente algunos árboles que estaban que estaban sembrados donde ahora hay casas eran árboles muy grandes yo recuerdo que en alguna ocasión por la tarde alrededor de la 5 de la tarde había acabado el recreo de los niños y arriba de los árboles yo me encontraba platicando con una maestra que ya murió por cierto y arriba del árbol más grande alcanzamos a ver la maestra y yo un objeto circular brilloso que estaba detenido en el cielo pensamos que era un globo pero era demasiado grande sabes algo al respecto no solamente lo vi yo lo vimos varios de los niños y otros maestros puedes preguntar en ese tiempo no había celulares y todos nos quedamos pensando que pudo haber sido ese extraño objeto claro la mayoría dijo que era una nave espacial extraterrestre aunque la mayoría nos quedamos con esa duda habías escuchado esta historia bueno había escuchado esta historia pero esta buena hay que preguntar tengo varios amigos en esa zona esta extraño esta extraño pero bueno vamos a preguntar vamos a preguntar señores y de lo que salga platicamos que dice tenemos mas mensajitos dice y redomero un tema que es un enigma es difícil de creer pero ojalá existan pues ojalá algún día tengamos contacto con gente más avanzada que tuviera la fortuna de poder viajar a la velocidad de la luz porque ser los únicos seres en el universo pues es casi imposible y luego con ese tipo de manifestaciones que estamos viendo ahí a cuadro gracias dice David Núñez te amo gracias micro saluditos gracias por ver la polaca eres el amor de mi vida que bueno que soy el amor de tu vida y que se ayude de muchas chamacas no solo de ti dice que me adora pero en aceite gracias micro David Núñez saluditos espero que estés bien como está tu nena gracias eres mi dios pues casi pues influencer si no tuyo tu influencer si holaca eres el mejor gracias David Núñez espero que estés bien tu y tu familia déjame tu número en inbox por favor gracias dice en San Román andan los ovnis o eso dicen los del escuadrón en San Román en la zona del cerro que está hacia hacia atrás por allá por los mangos se dice que también hay hay este este tipo de objetos platíquenme usted por favor usted que me está viendo el romero así es cuestión de algo espiritual y si no viene en la biblia me retracto te lo repito es un tema que a mucha gente le causa curiosidad pues dicen se habla de carros de fuego el mismo jesucito se dice que fue elevado al cielo hay un dogma de fe también de la virgen maría que dice que fue llevada fue ascendida al cielo quienes creen en el bueno y les digo que desde el génesis en no cuando cumplió más de 300 años que desapareció y fue llevado al cielo se cree como también aquellos carros de fuego que vio si no mal estoy Daniel en su libro en los libros pudieran haber sido digo a la interpretación de ese entonces carros de fuego pues objetos voladores con luces infrarrojas no lo sé ahí se lo dejo de tarea dice que esa camisa se te ve muy hermosa las luces bien Rafael Herrera oh por eso saluditos gracias Dani Gallardo en Chocamán se miran muchas esferas de luces de colores que van hacia el cerro las miré muchas veces cuando vivía allá pero nunca nos grabaste algo para pasarlo como esto que hicieron viral en TikTok en Poza Rica por eso se lo estoy pasando me lo pidieron mucho saca lo que pasó en Poza Rica está aquí miren aquí 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 ahí ahí va a aparecer arriba de esa pared blanca ahí está apareciendo algo blanco ahí va flotando como oscilando y atrás de sí vienen cosas más pequeñas luces más pequeñas también ahí en el ambiente dicen que es muy común ver ese tipo de luces flotando en el cielo de Poza Rica ahora que fui platiqué con varias personas y bueno me decían ¿por qué no lo sacaron la polaca? porque allá tengo gente que me vea aunque no lo crean por cierto saludos a mis amigos de Tezcuaca en Veracruz donde me ve la síndica saludos a la síndica del ayuntamiento que me dice por favor decirme que ve la polaca en todas sus emisiones el terror la bohemia y las noticias gracias ¿qué más? anota el número por favor anota el número y lo borran o si no ahorita le van a hablar todas las fans anótame por favor el número de David gracias es cuestión de saber con alguien que estudia que estudia teología pues acá tengo al que estudia teología y obviamente pues me dicen que no que es una interpretación distinta de lo que veían pero bueno ya puedes borrar tu número David ya bórralo por favor y este luego te marcamos no mañana porque ahora estoy muy cansado y tengo toda una reunión pero mañana te ando marcando y realmente yo también porque no me pides mi teléfono porque ya lo tengo pero también me quieres mucho pues si me quieres mucho dile a quien me tiene que hablar que me hable que mejor la de Córdoba ya se reportó y de allá nada yo me entiendo con este hombre bueno ya vámonos a las historias ahí se la dejo de tarea tenemos más imágenes tú ya hacemos todas las imágenes me robaron las imágenes de objetos voladores no identificados con esta imagen vamos a empezar con las historias que me han mandado y agradezco en un instante más le voy a pasar también los horóscopos de la polaca mientras pues vámonos con esto con esas historias Ismael buenas noches te veo desde Tapia saludos a Tapia y a toda la banda a mi amiga a mi amiga Marta también de Tapia que siempre me ve y me comenta el otro día Ismael y anoche oye que te queda este video dice el segundo día salir de la escuela entiendo que hay en Tapia era la tarde en la tarde 6.30 de la tarde a vista de todos apareció un objeto grande girando con luces su apariencia era como un trompo pero en la parte de en medio luces que encandilaban sin dejar de girar y una distancia de altura a lo que está un poste de luz fíjese como sale una historia y salen más historias asombrados todos estaban sobre la escuela giró y se desvaneció como cuando la corona de un castillo gira sube pero este se perdió en el cielo de ahí lo que me impresionó es que las personas adultas que también lo vieron no recordaban nada como cuando te borran los recuerdos a ver, espérame a caray a ver, a ver, a ver a ver otra vez no entendí esto estoy leído en este momento no, no, no lo había leído lo que más me lo que me impresionó es que las personas adultas que también lo presenciaron no recordaban nada como cuando te borran los recuerdos en la película Los Hombres de Negro y los que en ese entonces éramos niños lo platicábamos y nos ignoraban pero como todos podíamos decir lo mismo que vimos y nos prohibían desde ese entonces hablar de ese suceso me gustaría saber si ellos lo siguen recordando si alguien conoce esa historia aquí en Tapia esa es mi experiencia está buena está buena esa historia a caray a caray se me secó la garganta máster se pueden borrar los recuerdos a ver habrán que nos diga qué onda con ese tema se puede no se puede porque no recuerdan nada porque no no saben qué es lo que pasó ahí mire que yo conozco esa zona los musicones no salen 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 los mensajes gracias por sus comentarios gracias por sus quejas por sus sugerencias soy Ismael Vázquez en La Polaca son las 9 de la noche con 43 minutos en la zona centro del estado de Veracruz le voy a platicar otra historia que nos está que nos están mandando dice cuando yo tenía Ismael buenas noches te lo saludo de La Polaca cuando es la posada pues nos dieron puro chilencho los que nos iban a apoyar y pues andamos sin posada y sin alineando pero bueno esa es otra historia dice cuando yo tenía 8 años acompañé a mi abuela a una finca una tarde cuando pasábamos por debajo de un inmenso árbol sentimos esa oleada fuerte de viento algo extraño y poco después a las alturas de unas montañas vimos dos artefactos con forma redonda no me lo creas ni a ventanillas o eso pensamos nosotros coloridas y luminosas girando en su propio eje y en cuestión de un abrir y cerrar de ojo desaparecieron los dos objetos detrás de la loma eso lo comentamos a otras personas y como no lo vieron nunca nos creyeron a mi abuela y a mi y jamás se habló de eso como si fuera una certeza solamente decían que eran historias y les aseguro que solos no estamos alguien más en este universo no sé si nos vigilen o no pero seguramente si el agua vino de otro planeta en otro planeta hay abundancia de agua y hay más humanos o por lo menos otros seres con vida y no sé si sea inteligente pero un día un día vamos a tener contacto con ellos gracias por tu comentario y por tu pónganmelo acá por favor como lo que están colocando acá los comentarios gracias poc flores gracias adán recién gracias pero está bueno este programa de objetos voladores identificados está bueno bueno de verdad saludos polaca acá en motorongo ya estamos sintonizando latíquenme si han visto alguna vez algún objeto volador no identificado alguna luz como esta que va haciendo si se da cuenta ahí está pasando cari del ángel que sabes de lo de tapia sabía haber escuchado esa historia yo no me la sabía vaya que yo conozco mucha banda de tapia de veíte toda esa zona oye y la posada mi invitación te pasas pues no acabo bueno le acabo de decir que bueno mira sin haber leído los políticos a los que les mandamos un mensajito que nos iban a apoyar nos dieron todos un chile ancho vamos a hacer un mole porque mucho chile nos dieron pero bueno vamos con más historias mientras vemos este tipo de videos para todos ustedes estamos en la polaca en la polaca del terror de lo paranormal recuerden mis redes sociales soy Ismael Vázquez síganme por favor en mi facebook personal síganme en la a través de twitter en arroba la polaca tv por favor y si no síganme por favor en ismael1 en instagram ahí estamos para que usted guste y mande contesto personalmente el facebook este a destiempo pero lo contesto y bueno si no si me ayuda alguien más todas maneras me anotan todo y me dicen Ismael te te mandaron este mensajito este contéstale a la banda vale gracias vamos con más historias vamos con más historias nada más quiero agradecerle a todos los que nos están viendo a quienes nos están compartiendo gracias si usted no lo ha hecho compártanos por favor dígale a la banda que está pasando un programa especial de objetos voladores no identificados en la polaca la polaca del terror que hoy está hablando de pues de los supuestos seres extraños carl y el ángel saludos la igram saludos más banda que nos está viendo gracias por vernos gracias por ser parte de la polaca de la polaca del terror dice que raro que raro puras promesas ya se vendrán campañas y ya veremos no pues no ya vimos en las campañas sino a ver siguen llegando mensajes oiga platíquenme usted pero afuera no me lo ponga en nuestro número es 271 172 6103 dice carl y el ángel no esa no me la sé yo tampoco me la sabía me sé otras historias de más para acá o de por ejemplo de naranjal que en un cerro hay una luz que sale del cerro que hay quienes dicen que es la bruja hay quienes dicen que es un objeto volador no identificado mil cosas me sé una de naranjal pero esa de una algo en el cielo hay por las cuerdas de tapia la verdad es que nunca dice Ismael buenas noches salud interesante programa haz más de objetos voladores no identificados pues mándenme más historias dice un saludo a todos los que vamos a camelear ahorita a las 10 pues a darle o sea denle denle créeme que yo trabajo en oficina de 8 a 4 de 4 a 7 estoy en en otro asunto laboral y después de 7 a 9 preparamos la polaca de 9 a 10 la polaca editamos video imagen y varias cosas después de la polaca hay que darle todo hay que trabajar bendito Dios que trabajo Ismael voy a platicar esto extraño ya que estás en el tema de los objetos voladores dice saludos a todos los nahuales platica mi historia de nahuales que yo sé que todavía apenas agarraron a uno por ahí en no sé qué comunidad de texto me dijeron estaban platicando pero me iban a mandar la historia no me la han mandado completa de cómo estuvo Ismael esto me ocurrió hace dos años estaba tranquilamente en la casa y de esos momentos en que algo te mueve algo me dijo interiormente que me asomara a la ventana fui y vi hacia el cielo y guau ahí estaba me quedé en shock no podía moverme ni hablar del asombro que tenía no tengo tiempo cuánto no tengo idea de cuánto tiempo pasó hasta que por fin pude hablar y le dije a mi mamá que se acercara a verlo también pudo observarlo era algo que llamaba la atención una luz intensa fui por el celular y cuando regresé ya se había alejado un poco y solo pude tomar una foto porque se fue muy rápido una noche después soñé que me llevaban en una nave y estaba sentada frente a ellos eran unos seres tal cual los muestran en las películas eran cuatro de diferentes tamaños esa caray no será la imagen que tenemos ahí tú que es el prototipo de lo que se ha vendido también en el cine sobre los extraterrestres eran cuatro diferentes tamaños me hablaban no comprendía lo que decían y de repente desperté pasaron dos días y yo mantenía en mente ese sueño y me acordé que aquel día que vi aquello a través de la ventana busqué la foto que había tomado y vi la fecha coincidía con la fecha de mi sueño era exactamente el mismo día solo que realmente el suceso había sido un año atrás ¡ay caray! me sonó esto a lo que decían de los señores que no podían recordar ¿no? pasó un año para que recordaras todo no fue un día sino fue un año esto es lo que pasa con los famosos encantos que un día es un año para quien se queda encerrado en las estrellas la Biblia dice Máser ¿nos están con una cita bíblica? ¿ya no la leímos? la de la de la segunda de Reyes que ha hablado ¿no? ¿de quién hablaba? Elías ¿Elías? a ver qué dice Máser pásamela o la lees tú a ver ¿qué dice? a ver ¿dónde está? a partir del 9 ¿el qué? ¿perdó? a partir del 5 ¿9? no, pues pasen una lupa Máser no, no le veo me la puedes ir soplando vasito yo la voy venmela leyendo yo lo voy diciendo aquí al cuadro bueno, lo que nos recuperan gracias regálenme un último mensaje porque ya estamos a punto de culminar con esto que es la polaca bueno, no culminar no, todavía tenemos otra otra historia que dice dilo anónimo por favor no digas dónde pasó esto en lo que busquen algo de la Biblia para que no se que estamos en todo vamos a ver este dice no digas mi nombre que sea anónimo por favor Ismael pero gracias por pasarlo y si alguien quiere comentar adelante saludos a Paul que está viendo la polaca pues Paul que nos comparta una historia o algo ya sea paranormal o de objetos voladores no identificados dice Ismael desde hace años muchos años en la casa de mi abuela pasan cosas paranormales desde que se encendía la tele de la sala caricias de fantasmas porque no había nadie y sentíamos que nos tocaban en la cara o en la espalda ruidos en la cocina etcétera incluso todo eso los hizo recurrir a la religión de la santería cuando fueron a curar la casa nos mencionaron que ahí había algo que alguien había ido a dejar podía ser una víbora una persona muerta o algo así mi abuelo comenzó a enfermar comenzó a ver plaga de cucarachas cuando murió se acabó dicha plaga una noche antes de fallecer el esposo de mi tía también viviendo en esa casa soñó una serpiente que asfixiaba a un niño en uno de los cuartos a la siguiente noche falleció cuando mi abuela comenzó a enfermar hace casi cinco meses comenzó a ver humedad en exceso al grado de haber mo en las paredes y en los muebles falleció ya no sigue la humedad lo más raro viene a que antes de que ella enfermara yo comencé a soñar mucho con todos mis familiares muertos todos me decían que venían por mí que mi tiempo ya se acercaba incluso acudí con la madrina o sea la santera de mi familia por eso ella me dijo que en efecto yo traía un muerto y que yo ya olía a sangre que debía hacer ciertas ceremonias para salvarme pero antes de hacerlas mi abuela enfermó y murió después de eso dejé de tener los sueños y todo a mi alrededor parecía verse diferente creí que era porque me había sugestionado hasta que volví a tener un sueño con una de mis tías que es bruja blanca y hace años no la veo ella me dijo en el sueño que mi abuela quería comunicarse pero no podía pero que solo me pedían que no dejáramos a mi tía sola en la casa de mi abuela porque ahí había algo muy malo que atraía a la muerte incluso me dijo que en uno de los cuartos había enterrado un niño muerto ya no sé qué pensar pues a veces creo que solo es sugestión pero al final del día la mayoría de los sueños que recuerdo al despertar suelen hacerse realidad ah caray a ver tenemos lo que dice la biblia no pues no me la dejaron igual señores no sé si aquí no sepan una que no veo y dos una que no veo en oscuridad y dos que no veo las vidas chiquitas pero bueno a ver son varios sucesos gracias por compartirme aparte de que no me lo era más el versículo 9 es que segunda de reyes 9 del 9 al segunda de reyes del 9 al segunda de reyes 2 del 9 al segunda de reyes 2 del 9 ni siquiera veo el 9 dígame dónde está el 2 porque no lo veo ah perdón dónde empieza el 9 el 9 dice cuando cruzaban elías dijo a eliseo pide lo que quieras que haga por ti pide lo que quieras que haga por ti antes de que seas separado de tu lado eliseo respondió ah si pudiera recibir las dos las dos terceras partes de tu espíritu no es nada fácil lo que pides dijo elías si me ves cuando yo sea separado de tu lado lo obtendrás de lo contrario no será así y mientras ibas conversando por el camino mientras iban conversando por el camino dice ahí un carro de fuego con caballos también de fuego lo separó a uno del otro y elías subió al cielo en el torbellino le repito esta parte de segunda de reyes 11 que dice de esa la biblia y que dice y mientras iban conversando por el camino un carro de fuego con caballos también de fuego lo separó a uno del otro y elías subió al cielo en el torbellino que es un carro de fuego para los antepasados que representa díganmelo usted gracias por verme estamos a punto de marcharnos de la polaca del terror o la polaca paranormal están buenas las historias ya ni me quiero ir más no me quiero ir pero me tengo que ir porque hay compromisos comerciales con otros otros anunciantes de estos programas en canal 56 gracias a que me ven canal 56 por cierto una última historia tengo cuatro historias más gracias a quienes nos empezaron a escribir pero pónganlo acá yo sé que es más rápido aquí porque a veces lo dictan y se los capta pero para que la banda lo pueda ir relleno conmigo es mejor y se pone en buen asunto gracias dice Ismael buenas noches bendiciones sea como sea no dejes de encomendarte a San Benito gracias gracias a su cena gracias por tu historia por lo que me vas a contar dice te cuento que esto me pasó hace como 25 años un sobrino tenía 5 años estaba toda la familia afuera de la casa platicando ya que hacía mucho calor de esos días de mayo y pues mi sobrino quería refresco mi hermana le dijo trae un vaso para darte entonces mi sobrino entró por él cuando llega a la cocina se regresa corriendo y llorando y pues todos le preguntaron que pasaba él apenas podía hablar y dijo que en la cocina había una señora metiendo las manos al jarro de los frijoles y que había volado para el techo de la vecina que tenía vestido blanco y que estaba sucio y desde ese día el chico ya no quiso comer frijoles que porque la señora le habían metido las manos actualmente él obviamente tiene 30 años y todavía dice que es verdad que la vio y sigue diciendo lo mismo exactamente como lo contó ese día mi hermana dice que probablemente él vio a una bruja ¿será? son brujas las que pasan en el cielo no es un objeto volador es una bruja que se eleva hay quienes dicen que las brujas son bolas de fuego que se elevan dígamelo usted platíquemelo todo le agradezco el favor de su atención de verdad le pido que nos siga sintonizando lunes, miércoles y viernes a partir de las 9 de la noche estamos en la polaca la polaca del terror los miércoles de lo paranormal recuerde que estamos con mis amigos de estamos gracias a mis amigos de Rendigás la gasolina más barata en Córdoba en la avenida 23 que es calle 18 y 20 junto a barra y a unas cuadras de Plaza Cristal ahí está Rendigás si usted es taxista y carga 200 pesos más le lavan su taxi totalmente gratis si usted tiene hambre se puede echar unos mariscos ahí mismo adentro de Rendigás hay un estanquillo de la jaiba y bueno la gasolina al mejor precio solamente en Rendigás gracias a amigo Castillo que nos patrocina gracias a exprime publicidad lonas uniformes tabloides calendarios gorras playeras sublimadas letras en vinil vinil textil de todos los viniles pues espectaculares letras suajadas todo con exprime publicidad avenida 1 calle 19 y 20 y 21 calle 6 avenida 9 y 3 búsquenlo en sus redes sociales y bueno si tiene que estar en un evento contrátelo con Adán Racani la gran experiencia 33 años de este evento especialmente en la pirotecnia no sufra accidentes no arriesgue su familia Adán Racani tiene la mejor opción para su evento le doy las gracias por verme por sintonizarme por enviarnos sus historias le pido que se quede en la señal de canal 56 en la zona cañera en Yanca Cuitilagua Tomeal Cacuichapa entonces una gracias a quienes me ven a través de Alvisión en Cozolapa Oaxaca y en Tezonapa Veracruz a quienes nos sintonizan en vivo también a través de la señal de canal 17 en Zongo Londres canal 18 en Rafael Elgado Maltrata entonces una gracias gracias de verdad el viernes tengo un programa especial si voy a hacerle a cuadro de 9 a 10 exactos porque tengo que cenar también con la familia y con la gente de la polaca pero bueno le pido que nos sintonice lunes de grilla y noticias en general miércoles de terror cosas paranormales y los viernes es de música bohemia de música romántica y de todas las cosas por favor dice por acá a ver quitamos el 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 super de eso dice Aldo Guzmán Polaca mandale saludos a toda la banda de Montserongo que nos sigue gracias pues ven en el sistema de cable en Alvisión bueno en Cozolapa y en Tezonapa gracias tengo muchos amigos y amigas que nos ven allá gracias que me está sintonizando en vivo gracias también dice Carly del Ángel feliz navidad para todos por adelantado no que para todos el viernes te conozco aunque sea un rato ponernos feliz navidad un abrazo a ver ponme master en completito a ver un abrazo a todos ustedes de parte de quienes bueno con eso me quiero despedir verdad pero vean el viernes que va a haber programa especial en día de navidad a nombre de quienes hacemos la polaca noticias a nombre del master de los camarógrafos de quienes me hace la editorial y me checan los videos y las fotos de quienes me ponen que les quiero decir que no decir a mis amigos de TV Veracruzana de Alvisión de Canal 56 Rendi Gas Exprime y a todos los que conformamos nuestra gran familia polaca usted que me ve mil felicidades de verdad que deseo que el niño Dios nazca en su corazón y eso que cambie la vida sea usted o no creyente de él y que bueno de antemano también ha adelantado un 2022 lleno de salud y ya con eso estamos en otro lado gracias por ser bien y bonito soy Ismael Vázquez Ismael la polaca Vázquez como ahora me conocen quiero pedirle que se cuide que Dios me lo bendiga pero espero que le pase algo como lo que me faltó por platicarle una anécdota de una persona muy cercana a mí que en la madrugada alcanzó a distinguir a una persona sentada a su lado luego le platico esa historia en la siguiente emisión en el siguiente programa estamos empezando a ver manifestaciones extrañas quienes hacemos este programa espero que si a usted le pasa nos la comparta muy buenas noches esto es ácido y será la polaca muy buenas noches a a a a a a a a